que encima va a ir el traje de baño que nos quede algo así justo a la bola bueno amigas vamos a hacer ahora nuestro traje de baño antes de forrar el cuerpo del muñeco vamos a marcar con un palito así a donde queremos que vaya a llegar nuestro muñeco su traje de baño porque hasta ahí vamos a pegar una vez que ya tenemos la marca que hacemos con un palito ahora sí vamos a forrar hasta ahí nuestro cuerpecito tenemos un pedazo de foamy del color que vayan a querer su traje de baño y lo ponemos al calor acuérdense que nuestra plancha debe estar bien caliente tomamos nuestro foamy con mucho cuidado jalamos hacia arriba bueno a veces se rompe porque está muy caliente también tener cuidado con esa parte ahora yo voy a pegar este traje de baño donde ya marque mi rayita ahí voy a pegar y vamos a recortar donde vamos a recortar a donde pusimos nuestra línea y 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 así nos va a quedar nuestro traje de baño vamos a hacer ahora una tira para cubrir la unión bueno amigas una vez que ya tenemos así nuestro trajecito de baño vamos a cortar una tira delgadita como de medio centímetro más o menos para hacer esta unión y que no se vea todo esto que habíamos dejado vamos a empezar de atrás para adelante entonces con silicón vamos pegando esta tira este pues ya es como un acabado tratamos de hacerlo muy sencillito, muy ligerito que no se asome el silicón así ya nos va a quedar el traje de baño bueno ahora vamos a montar el cuerpo aquí para eso acuérdense yo siempre les digo que hagan una línea imaginaria en medio y de este lado un hoyito y de este lado otro hoyito y enseguida lo acomodamos entonces vamos a pegar con silicón y así nos va a quedar nuestro cuerpo bueno amigas una vez que tenemos en este paso nuestro muñeco entonces vamos a hacer una base estas bases yo las hago forrando un CD que ya no sirva por los dos lados de foamy y le pongo una orillita del mismo foamy bueno ahí pegamos nuestro muñeco lo pegamos el objetivo de pegarlo de una vez es para que trabajemos más cómodas la cabeza y los brazos una vez que ya quedó nuestro muñeco ahora sí vamos a hacer la cabeza bueno amigas ahora vamos a hacer la cabeza de nuestro muñeco para hacer la cabeza ya saben que yo siempre uso una tacita y un colchoncito para no maltratar ni pieza esta bola de unicel que vamos a usar para la cabeza es del número 7 o 25 centímetros alrededor la ponemos aquí tomamos un pedazo de foamy de color carne y usando la plancha caliente lo frotamos y lo ponemos aquí en esta parte esperamos un momento que enfríe el foamy para que tome la forma y ahora sí vamos a pegar con silicón y lo ponemos aquí que hay una tración Tomamos las tijeras y quitamos todo ese sobrante que quedó del fondo yéndonos por la línea Y así nos va a quedar la carita, ahora vamos a hacer del otro lado el cabello Y hacemos lo mismo, tomamos foamy del color del cabello, del color que vayamos a querer Esta ocasión yo quiero un fofucho con cabello negro, entonces volvemos a hacer lo mismo A calentar nuestro foamy Y enseguida, lo ajustamos a nuestra bola de unicel Igual esperamos un momentito para que se enfríe el foamy y tome la forma que le estamos dando Ahora sí Vamos pegando Y ya está listo Música ¡Gracias! Vemos como la mitad nos queda color carne y la otra mitad el color del cabello. En estas dos piezas nos quedan líneas que no están muy derechas, entonces lo que hacemos en ese punto es cortar una tira de un centímetro más o menos para ir cubriendo esa parte, entonces es lo que ahorita vamos a hacer, ir cubriendo esa parte que a veces no nos queda tan parejita.